Ya puedes hacerte pruebas de laboratorio sin orden médica. San Juan, Puerto Rico, 6 de febrero del 2024. La ley 29 de 2024 contempla más de una treintena de análisis que podrás hacerte sin antes ir a tu médico. Entre las pruebas de laboratorio que cualquier persona ya puede realizarse con la aprobación de esta ley se encuentran glucosa en ayunas, prueba cualitativa de embarazo, progesterona, contenido completo de sangre, panel metabólico comprensivo, hemoglobina glicosilada, uránisis, cultivo de orina, microalbumina en orina, sangre oculta en heces fecales, antígenos específicos de próstata, paneles de hepatitis y lípidos. Asimismo, la ley 29 de 2024 que fue impulsada por el Colegio de Tecnólogos Médicos da acceso a que las personas puedan hacerse pruebas para la detención de enfermedades de transmisión sexual como pruebas para la detención de sífilis con orrea, clamidia, BH y herpes simples.